Noticieros Teleurban Nacionales La Secretaría de Gobernación informó al Senado que el presidente Enrique Peña Nieto se ausentará del país a partir del 26 hasta el 29 de septiembre. Participará en la Asamblea General de Naciones Unidas en su sede de Nueva York. El rector de la UNAM, José Narro, resaltó la estabilidad experimentada en la institución durante los últimos 15 años. Refrendó su convicción de que la elección del nuevo rector se dará con los más altos estándares universitarios. Toma sus precauciones. Con el inicio del otoño comenzarán a cambiar las temperaturas. Cambiarán los patrones de circulación del aire y surgirán eventos del norte en el Golfo de México, así lo informó la Comisión Nacional del Agua. Más de 80 vehículos con una antigüedad de por lo menos 40 años serán exhibidos en la ciudad universitaria. Conocerás gran parte de su historia y las condiciones de su restauración y conservación. Asiste del 25 al 27 de septiembre. Internacionales En Alemania, las autoridades iniciaron una investigación sobre la manipulación de las emisiones de vehículos diésel de la automotriz Volkswagen. La Fiscalía de Brunswick dijo que se procederá a recoger y examinar todas las informaciones y estudiar varias denuncias contra el fabricante. Ciencia y tecnología Taxistas de la Ciudad de México lanzaron dos aplicaciones como una forma de competir con las empresas Uber y Cabify. Serán administradas por Taxis, Taxi Amigo y Ray de Ejecutivo. Ya están disponibles para los sistemas iOS y Android. Espectáculos Hoy, Nevermind, el segundo álbum de estudio del grupo Nirvana, cumple 24 años de su lanzamiento al mercado. Fue un sorprendente éxito a finales de 1991. ¿Recuerdas lo divertido que era ser niño? Teleurban te invita a revivir esos tiempos visitando el Papalote Museo del Niño. Solo escríbenos a gana.teleurban.tv y solicita tus pases. Papalote Museo del Niño. Toca, juega y aprende. Para más información ingresa a www.teleurban.tv Informa para Teleurban, Giovanna Nieto.